¡Oh, mi nombre! Aguanta corazón, se hace tarde Si se tiene que al sentar, que sea por Dios No olvides que borrejos que se vayan No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Si te mandan querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca te dejes de adorar Le prometo que ya nunca nos amó No te quieras querer irle a llevar ¡Eh! 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 Francisco Javier Muñoz 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 Me enamoraste, yo estoy solo para ti Te necesito, te necesito, te necesito, sonreír No puedo ver tu carita, las alas con el llanto No se pago en tu brazo ¡Y arriba a la mujer! ¡Vamos! 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 Me enamoraste, yo estoy solo para ti ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!